El diputado Nicolás del Caño. Sí, señor Presidente. Como expresara anteriormente el diputado Pablo López, nosotros queríamos hacer una moción de privilegio con respecto a la situación que se ha vivido en Tucumán y particularmente plantear la exigencia de la inmediata libertad de los militantes del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, nuestros compañeros que han sido heridos, cuatro compañeros han sido heridos con fracturas de brazo, una compañera, un compañero que está detenido y que se le ha dictado diez días de cárcel. Digo, esto está pasando en este momento. Entonces, nosotros queremos plantear y exigir que esta Cámara se pronuncie por la inmediata libertad del compañero José Kovac, que está detenido, ya está acusado de haber quemado urnas. Como si el Frente de Izquierda, que integramos desde mi partido, el PTS, junto a los compañeros de otras organizaciones como el Partido Obrero e Izquierda Socialista, fuéramos parte de esos partidos que, como se vio en Tucumán, el Frente para la Victoria, que utiliza permanentemente los métodos clientelares, utilizando las necesidades de los sectores más humildes, pero también lo ha hecho el PRO, también lo ha hecho el radicalismo, como lo hicieron en mi provincia, particularmente en la elección de la ciudad de Mendoza, en los barrios más humildes, con las camionetas que iban llevando a mucha gente a la votación en escuelas, donde se entregaban bolsones, dinero a cambio del voto, donde cada uno tenía que hacer una marca distinta en la boleta para que se detectara que había votado a lo que se había comprometido con los punteros de esos partidos. El Frente de Izquierda es el que pelea y combate contra esos partidos, que utilizan estos métodos para defender los intereses de los grandes empresarios, y particularmente en Tucumán, quien fue candidato a vicegobernador por la alianza opositora, votó en el 2006 en la constituyente esta ley de acoples. Por eso el fraude estaba inscrito desde el vamos en esta elección en Tucumán. Previamente ya estaba planteado un fraude de un régimen político que le garantiza la impunidad a los hijos del poder, como hemos visto en el caso del crimen de Paulina Levos, por el que su padre, junto a muchas organizaciones que los acompañamos, venimos luchando hace años. Ese mismo régimen político de los Alperovits, que protege a la policía del gatillo fácil, que fue la que reprimió brutalmente al pueblo de Tucumán, el día lunes en la manifestación en la plaza. Por eso no aceptamos la hipocresía de los que hablan de la democracia, tanto del oficialismo como de la oposición, que utilizan estos métodos y que no les tiembla el pulso para reprimir al pueblo y después decir que no dieron la orden. También lo hicieron con los trabajadores de la línea 60, hace muy poco. Entonces, nosotros denunciamos este fraude de antemano y planteamos que hay que terminar con esos jueces adictos al poder político de este régimen del alperovichismo, sostenido también por sectores de la oposición. Planteamos la necesidad de una asamblea constituyente, libre y soberana a que se voten diputados constituyentes para discutir, no solamente terminar con la ley de acoples, sino con un régimen al servicio de los capitalistas, donde en Tucumán es una de las capitales de la precarización laboral y los bajos salarios. Entonces, nos vienen a decir desde dónde se van a ubicar. Nosotros nos ubicamos del lado de los trabajadores, del pueblo que está reclamando. Y aunque la mayoría no esté de acuerdo todavía con la perspectiva que planteamos desde el PTS y el Frente de Izquierda de un gobierno de los trabajadores, sí vamos a luchar codo a codo por las más amplias libertades democráticas contra este gobierno y quienes los han avalado. Y antes de finalizar, quería también mencionar plantear nuestro repudio al asesinato del joven militante Velázquez en Jujuy y plantear nuestra exigencia de una comisión investigadora independiente para llegar hasta las últimas consecuencias del juicio y castigo a los responsables. Nada más, Presidenta. Gracias, Diputado. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias por ver el video.